La Articultura les da la más cordial bienvenida a este evento Noche de Goleos. A continuación pasará el maestro Gonzalo a darle las palabras. Un aplauso por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un agradecimiento enorme al Instituto Municipal de Articultura que hizo posible, que generó este espacio y nos dio la oportunidad de presentarnos. Bien, les voy a platicar un poquito cómo va a estar la dinámica de hoy. Es muy sencillo, pero hay algunos detalles. Bien, cuando concebimos este concierto, inicialmente lo pensamos como un gran concierto para instrumentos de percusión. Déjenme presento. Mi nombre es Gonzalo Mier Rodríguez. Para aquellos que no me conocen, soy percusionista profesional egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y soy integrante de un grupo de percusiones que se llama World Percussion Group. Tienen sede en Inglaterra. Y tuve la oportunidad de entrar al grupo el año pasado y por primera vez representar a mi país, a mi estado, a la ciudad de Puebla, a mi universidad y hasta mi código postal en el extranjero. Entonces, bien, después de esta gira que tuvimos fuera, estuvimos recorriendo algunos países, me nació la idea de traer a Puebla lo que yo estaba trabajando allá, lo que estuve tocando allá, y preparar este concierto. Pero, en el camino, nos enteramos que el bolero había sido postulado para ser patrimonio cultural y material de la humanidad. Y la postulación se hizo desde México, porque aunque su origen es cubano, el bolero fue donde llegó aquí a México por la península de Yucatán y aquí en México lo adoptamos como si fuera nuestro y creció, se masticó y salieron muchísimos personajes, tanto intérpretes como compositores. Y bueno, nos surgió la idea de hacer un homenaje al bolero. Entonces, la primera parte, este concierto se divide en dos secciones, o me gusta pensar que son dos miniconciertos. El primer miniconcierto trata acerca del bolero y un primo hermano que tiene el bolero, al tanto les platico quién, y la segunda parte trata de todo esto que es muy actual, que llevó a la percusión, que les voy a ir presentando más adelante, a las grandes salas de concierto y a los grandes teatros en todo el mundo. Y también a la marimba. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso. De momento les doy la bienvenida a mis primeros grandes invitados del día de hoy. Con ellos formé un grupo que se llama Marimba Ná. Y son Patricia Pedraza, Zótico Alba y Antonio Villafaña. Un fuerte aplauso para ellos. Bien, aunque está dividido en dos partes, este concierto lo pensé como un gran crescendo. Entonces el concierto va a estar muy tranquilo y va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que va a terminar todo medio loco. Espero que lo disfruten muchísimo. Empezamos con Mujer, de Agustín Lara. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, les voy a platicar un poquito del proyecto que tenemos. Nosotros como cuarteto tenemos el proyecto de estar trabajando lo que es la música mexicana o música latinoamericana también, a través de la marimba. Bien, todos conocemos la marimba de alguna u otra manera, pero la marimba que traemos el día de hoy, el instrumento, es distinto. Es distinto a la manera que fue construida a la marimba tradicional. Entonces, vamos a pensar que esta marimba es como el equivalente a tener un piano de cola en una sala de concierto. Estas marimbas tienen un sonido muy característico, un sonido muy cuidado, incluso es una marimba de una marca conocida de instrumentos musicales. Creo que hasta se alcanza a leer. Bien. El instrumento es muy bonito. ¿Y por qué se empezó a trabajar este tipo de instrumentos así? Porque la marimba en los últimos 40 años ha crecido de una manera increíble. Hay muchísimos compositores escribiendo música para marimba en todo el mundo. Ya no es algo que se ve como nada más aquí en México o que se ve en Sudamérica, es algo que se ve en todos lados. Hay clase de marimba chiapaneca en China, ¿no? ¿Y quién se iba a imaginar algo así? Está creciendo muchísimo. Entonces, es un poco como fuera de contexto, a lo mejor de repente me da la sensación como escuchar estas canciones acá, ¿no? Bueno, un teatro, estamos en un escenario, ¿no? Pero yo creo que es algo que se merece este lugar, tanto la música como el instrumento y los instrumentos que lo acompañan. Porque los instrumentos de percusión le dan muchísima vida a toda esta música, ¿no? Pero bueno, seguimos con el programa. La siguiente pieza. Yo, bueno, me gustaría que se presentara sola y al final me gustaría preguntarles cuál fue el nombre de la pieza. A ver si sí sabe o a lo mejor si sí no sale, ¿no? A lo mejor ni siquiera se destine cuál es. No, las vamos a presentarla y al final me gustaría que me dijeran ustedes el nombre de la pieza. Espero que la disfruten muchísimo. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, el mejor alimento para el espíritu de un músico o de un artista creo que son los aplausos, pero es el mejor alimento espiritual. No me voy a... Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Continuamos con el programa. Una disculpa por empezar un poquito... Un poquito tarde es que hubo algunos problemillas logísticos y por eso tuvimos que atrasarlo un poquito. Pero ustedes sean pacientes, no voy a apurar, se los prometo. Bien. La siguiente pieza es Frenesí. El arreglo que traemos es muy bonito, es una adaptación para la marimba y nosotros nos encargamos de la parte de las percusiones. De hecho, Toño va a hacer toda la parte de la percusión y nosotros nos vamos a encargar de la marimba en esta pieza. Yo no sé alguna... no sé cuál sea la razón, pero este es como el éxito del grupo, ¿no? A lo mejor ustedes me explicarán después. ¿Ya no les pregunté el nombre de la pieza? ¡No! Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Este... Por alguna extraña razón, cuando empezamos a tocar el tema de la canción, la gente empieza a aplaudir, no sé por qué. Entonces, si pasara el día de hoy, estaría increíble. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy discretos, todos en negro. Bien. Entonces, la marimba, así como los compositores escriben para el piano, para la orquesta, para los violines, ya están escribiendo música para marimba o están adaptando música para marimba. Y la siguiente pieza va a ser exclusivamente para marimba. Y bueno, mis compañeros siguen. La pieza también tiene unos invitados especiales, todavía no van a pasar. Que estupendo y demás. Voy a tener también unos invitados especiales. Ahorita les platico quiénes son. Y bueno, la pieza lo que hace es adaptar una de las obras musicales más conocidas a nivel mundial a este instrumento. Y lo hace de una manera increíble. El que hizo el arreglo lo hizo precioso. Y trata de buscar todo este tipo de técnicas nuevas en la marimba para tocar cada vez más rápido, para que sea cada vez más virtuoso. La primera parte no lleva un ritmo como tal, sino que se le conoce como cadencia. Una cadencia es para que el intérprete se luzca, para que muestre todas sus dotes de músico. Pues la voy a interpretar yo, tal vez no tengo tantas dotes para exponer. Pero voy a poner lo mejor de mí en la pieza. De verdad espero que la disfruten muchísimo musicalmente hablando. Y ya tuvimos unos invitados que vinieron a bailar hace rato. Hace poco rato. Y vamos a tener a otros invitados que vienen a bailar. Vienen de la escuela Tango y Vida. El día que nos conocimos, iba yo con dudas de qué era lo que iba a pasar. Cuando nos volvimos a encontrar y los vi que me presentaron la pieza, fue para mí una experiencia increíble. Me sorprendió muchísimo. De hecho, iba con alguien más y le dije ¡Ay, te parecen como muñequitos de caja musical que están bailando! De verdad, me gustó muchísimo su trabajo. Entonces, pues, de momento, sin mayor presentación, vamos a continuar. Y con nosotros los maestros. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pieza fue escrita originalmente para orquesta sinfónica y fue escrita a final del siglo XIX. Y 40 años más tarde, 43 años más tarde, Walt Disney hizo una compilación de obras orquestales a las que les fue poniendo dibujos animados, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama la película? Fantasía. Se estrenó en 1940. En el año 2000 hicieron una remasterización. Y de fantasía vamos a tocar una pieza. Un compositor israelí la adaptó para estos dos instrumentos, que es la marimba que ya conocemos, y el vibráfono. El vibráfono, vamos a pensar que es una marimba de metal, con la característica de que tiene un pedal. El pedal es para que suene la nota más larga. Entonces, la historia de esta obra trata acerca, como es el aprendiz de grupo, o el mago, trata sobre este estudiante, ese aprendiz, que decide, cuando el maestro no está, decide hechizar una escoba para que le ayude a hacer el trabajo. En este caso es Mickey Mouse. Y bien, a nosotros se nos ocurrió, a mí me pareció una idea muy linda, tomar el video de Walt Disney y utilizarlo para tocar el día de hoy para todos ustedes. Esto nunca se había hecho con estos instrumentos, ¿no? Entonces, el teatro me va a echar la mano. Ahorita no tarda en empezar a bajar la pantalla. Y vamos a proyectar el video original. Y nosotros hicimos los arreglos adecuados para que la música encajara con todo esto. Ya viene la pantalla. Bien. Aunque la caricatura fue pensada para ir de la mano con la música, la música por sí sola, muchísimo antes de que se pensara la idea de ponerle caricaturas, muchísimo antes, se concibió la obra ya contando la historia. Entonces, independientemente del video, también pueden tratar de buscar en la música las emociones que están sintiendo los personajes, la situación que está ocurriendo, cuando todo está tranquilo, cuando todo es alegría, cuando todo es juego, y también cuando todo se empieza a volver como más caótico y viene el estrés y todo esto, ¿no? Bien. Esta pieza quisiera hacer una dedicatoria especial. Aprovechando el espacio. Quisiera hacer una dedicatoria a mis cuatro hermanos mayores. Yo soy el menor de todos. Entonces, quisiera hacer una dedicatoria a mis cuatro hermanos mayores, principalmente a los más grandes, que son los que se identificaron más con esta pieza. Entonces, de Pónicas, el aprendiz dibujo. Espero que lo disfruten. ¡Bien! ¡Bien! Amén. 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 Amén.